Hola, buenas tardes a todos los que puedan presentar este video, mi nombre es José Manuel Paz. Me gustaría quedar en este proyecto de Todo por el Triunfo, porque siento que es como una oportunidad que le puedan brindar a nuevos talentos, ya que hasta ahora no he tenido la oportunidad de quedar en una serie o salir en televisión, siento que puedo ofrecerle muchas cosas a este proyecto, ya que siempre estoy en busca de lo que quiero y siento que puedo cumplir todas las expectativas en este proyecto. Muchas gracias, voten por mí.